Fue con la euforia de algún carnaval No recreto haya que festejar con mas fuerza y fantasía Y que el viejo de arriba no difare mas son profundas las heridas No me arrepiento de lo que es Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ayer tiré otra botella al mar, un mensaje sin respuesta Y dejé la puerta abierta para no olvidar que tal vez estás de vuelta Abre el río para no llorar, resucito cada día Es mejor que la alegría no nos falte más, es la flor que nos cura la herida Adiós Fue con la euforia de algún carnaval que intenté vivir la vida Y esperé que la alegría no se vaya más y que Dios salve a María Que por decreto haya que festejar con más fuerza y fantasía Y que el viejo de arriba no difare más, son profundas las heridas No me arrepiento de lo que pasó, no sabía bien que haría Y si alguna vez te hice mal pido perdón Siempre fui la manzana podrida Dios, te salve María No me arrepiento de lo que pasó, no sabía bien que haría No me arrepiento de lo que pasó, no sabía bien que haría Es mejor que la alegría no nos falte más, es la flor que nos cura la herida Dios, te salve María Dios, te salve María Dios, te salve María Dios, te salve María Yo probé de las delicias y viví de tus caricias Fue el amor, la primavera Regra y roja la bandera Resucita cada día Y que Dios te salve María Dios, te salve María Una locura carnavalesca Inunda el día y que siga la fiesta Una locura carnavalesca Inunda el día y que siga la fiesta Dios, te salve María 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 Gracias.